El Espíritu Santo La prueba te esperará Dios con nosotros No importa qué pasará No hay que temer Victoria te esperará Vienes batallas Tu mano nos guardará Esfuerza de la prueba te esperará Dios con nosotros No importa qué pasará No hay que temer Victoria te esperará Vienes batallas Su mano nos guardará Así Dice el Señor Nadie te podrá crecer Frente en todos los días de tu vida Como yo fui con Moisés Seré contigo Contigo no te dejaré Ni te desampararé Nadie te podrá crecer Frente en todos los días de tu vida Como yo fui con Moisés Seré contigo no te dejaré Ni te desampararé Sigo confiar Sigo confiando en su voz Siempre presente es Dios Por firme y valiente Junto a mi Dios Junto a mi Dios Grande guerrero Dios Rey de los ejércitos Por firme y valiente Junto a mi Dios Junto a mi Dios Junto a mi Dios Fíjate bien Tu novio te espera ya Si noche en la luna La novia se parará Ahora sí Dice el Señor Nadie te podrá crecer Frente todo como viene tu vida Fui como estés Seré contigo Lo dejaré y te desamparé Nadie te podrá crecer Frente todo como viene tu vida Fui como estés Seré contigo Lo dejaré y te desamparé Sigo confiando su voz Siempre presente Si no sos Soy Frente y padre Junto a mi Dios Junto a mi Dios Grande que leo es Dios Rey de los ejércitos Voy Frente y padre Junto a mi Dios Junto a mi Dios Después de la fe